¿Qué pasa con los socios y hinchas de Newell? ¿Qué pasa con los socios y hinchas de Newell? Creo que ninguno de nosotros, a pesar del dolor inmenso que tenemos en este momento la gente de Newell por el resultado, creo que es una cosa muy difícil desde el punto de vista deportivo. Pero creo que los actos de violencia superan todo lo que imaginamos. Creo que que haya dos personas muertas es prácticamente injustificable. Y creo que también algunos hechos de violencia que ocurrieron en el club de nuestra parte son condenables. Acá tenemos que entender todo que el club pasó por una etapa durísima en la cual lo común eran los actos de violencia y nosotros no los justificamos y no vamos a entender de ninguna manera. El día domingo después del partido volvimos a la casa de Guillermo. Había gente en la puerta con la cual mantuvimos diálogos que corresponden a gente que de una u otra manera entiende que el resultado de un clásico es fundamental, como lo entendemos nosotros. Y por eso hemos tenido diálogos subido de tono, pero diálogo que corresponde a gente de Newell. Y creo que es importante que con respeto tengamos toda la capacidad de poder dialogar, de que cada uno pueda transmitir de la manera que crea conveniente sus sentimientos, pero de ninguna manera justificar violencia ni actos como lo que ocurrieron en el parque, en el cual se produjeron roturas en autos del compañero de comisión directiva, que creo que también la gente de Newell en general lo condena. Concretamente con respecto al partido del domingo, creo que corresponde pedir otra gran disculpa a todos los hinchas. Creo que todos teníamos muy claro desde la actitud y lo que comunicábamos públicamente, lo que jugábamos el domingo. Teníamos todo claro que el clásico era el partido del semestre, eso lo teníamos claro nosotros, lo hicimos saber y lo tenía claro toda la gente de Newell, jugadores, cuerpos técnicos, hinchas. Lamentablemente el resultado no fue lo que nosotros pretendíamos ni lo que fuimos a buscar, pero creemos que en este caso el cuerpo técnico y los jugadores tienen las herramientas necesarias para dar vuelta a esta situación. Nosotros estamos terriblemente dolidos como comisión directiva, no hay nada más lindo para una comisión directiva que festejar un campeonato y también es espectacular festejar un clásico. Lamentablemente no lo hemos podido hacer, creo que es una terrible deuda pendiente que tiene esta comisión directiva, es una deuda que necesitamos y queremos cancelar cuanto antes, en este momento no hay justificaciones ni volver el tiempo atrás como para explicar lo que es no tener un triunfo en un clásico. Pero realmente sentimos mucho compromiso y mucha fuerza para cancelar esta deuda cuanto antes y hemos salido y hemos ido al frente con situaciones mucho más complicadas desde el punto de vista físico y personal para tratar de sacar el club adelante. Y en este momento la gran deuda pendiente que tenemos y estamos seguros que la vamos a sacar adelante es lograr un resultado positivo en el clásico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, la pregunta. Estamos en vivo para Canal 5. La pregunta es todo esto que señalaba, los hechos de violencia, el hecho de que vayan hasta la casa de un dirigente, la decisión del plantel de hablar lo menos posible, incluso no permiten preguntas. ¿Todo esto lo desencadena el clásico o son cuestiones que se venían manejando ya al interior, la estaban viviendo y en realidad esto lo que hace es vildumbrar la situación? Digo, también refiero a la situación del técnico, ¿no? Yo particularmente creo que la situación del clásico provocó un sincronazo. Como decía Jorge recién, nos resulta hoy muy difícil de sobrellevar y básicamente creo que tiene que ver con el hecho de que uno lo considera la deuda pendiente. Todos teníamos la esperanza de que el partido clásico lo íbamos a ganar, a los dos anteriores había movido con la misma mentalidad y para nosotros es tremendo, porque nosotros lo sentimos a lo mejor de una manera mucho tan profunda como los hinchas que nos fueron a reclamar el otro día en la puerta de casa y creo que a ellos y a toda la hinchada de Juventus le debe eso. Creo que la bisagra que implica la derrota del domingo es un tema que a nosotros nos tiene que servir porque falta un tiempo para que se desarrolle otro clásico, pero creo que la meta más importante que tenemos hoy por hoy nosotros, porque creo que lo único que nos queda dando vuelta o lo único que nos queda pendiente es esto, justamente, ¿no? Darle a la gente y darnos nosotros la alegría de ganar el clásico. Guillermo, sabemos que Gustavo Raggio nunca presentó la renuncia, sino que puso su cargo a disposición de ustedes. Dos preguntas. Preguntate primero cómo lo notaron a él en estas reuniones que mantuvieron en las últimas horas y la segunda tiene que ver con si la decisión de que continúe fue de ustedes, a pesar tal vez de las ganas de Raggio, o si Raggio sí tenía ganas de seguir más allá de haber puesto el cargo de disposición. Yo creo que todos, cuerpos técnicos, jugadores y dirigentes, tenemos muy claro que esto lo tenemos que levantar, lo tenemos que levantar entre todos y creo que la oportunidad más importante está de cara al partido que nos toca el sábado. Hoy por hoy, a la gente de Newell, lo único que podemos prometer es que estamos haciendo todo lo que entendemos, ojalá que no nos equivoquemos, que tenemos que hacer para poder revertir esta situación. El golpe fue muy duro para nosotros, fue muy duro para la gente, fue muy duro para el cuerpo técnico. Creo que esto es lo que nos tiene que levantar a nosotros y nos tiene que dar la fuerza necesaria como para poder levantar esta situación. Jorge decía recién, y creo que con razón, nosotros hemos levantado situaciones durísimas, lamentablemente de eso nos olvidamos todos cuando pasa una cosa con la situación. Guillermo, ¿tuvieron ayer una reunión con Gustavo? ¿Cómo lo vieron a él? Porque también me imagino lo duro que hubiera sido para Gustavo su primer clase como técnico y la derrota. Si está con fuerza, si más allá de lo que decías vos, también pudieron charlar hoy con el plantel, porque decía Jorge, este era el partido más importante del semestre, y se perdió, inclusive digo, de alguna manera, de mala manera, y eso me imagino que también debe dar lugar a charlas, ¿no? Sí, básicamente estuvimos ayer, creo que lo mejor que pudimos hacer fue estar respondiéndole a la gente que nos fue a reclamar el otro día. Creo que lo más importante también fue no salir a hablar apresuradamente de nada, porque realmente uno está con un sentimiento de dolor que hay que levantarlo, porque lamentablemente, y por más que le duele a algunos, lo de la derrota del clásico no es que uno se lo olvide, pero el club tiene que seguir, el club está en camino. Uno ve que el sábado hay una oportunidad de mostrarle a la gente que el dolor que se siente por haber perdido el partido del domingo. Y creo que Gustavo y el cuerpo técnico están con la fuerza suficiente como para poder afrontarlo. Lamentablemente esto queda dando vuelta, que a partir de ahora puede ser partido a partido, y es una situación que se da, el fútbol es así, yo no quiero ni creo que esto deba terminar el día sábado, pero la situación del domingo nos cambió la vida a todos. Esto es lo que tiene que dar. Con un antecedente cercano, ¿no? Como a Alfredo Berti, que en algunas oportunidades ponía disposición en el cargo y después se terminó yendo. ¿Usted cree que Gustavo puede ser así? ¿Piensan un 2015 con Rayo o tienen que empezar a buscar un detenido? Yo espero un 2015 con Rayo. Espero un 2015 con Rayo, espero un 2015 con un New World que le siga dando para adelante, que siga siendo protagonista de los torneos. Nosotros no podemos caer en la locura de pensar que fuimos campeones una vez y que tenemos que salir campeones siempre, pero sí que tenemos que dejar todo en la cancha, sí que tenemos que demostrar una actitud importantísima en cada uno de los partidos que nos tocan, y esto es un compromiso que asume la comisión directiva, obviamente. La pregunta obvia y reiterada es el estado anímico del cuerpo técnico y de los jugadores. Con respecto a los jugadores, creo que ellos hablaron acá y pudieron expresarlo a ustedes que es lo que sienten. Yo creo que el técnico, supongo que mañana, podrá decírselo personalmente. Creo que es obvio la situación personal que debe estar, que tiene, pero creo que también corresponde desde nuestro lugar decir que acá los que tienen las herramientas para dar vuelta a esta situación son los jugadores y el cuerpo técnico. Lamentablemente, ellos tienen la gran oportunidad, esto es una buena revancha para salir adelante. Nosotros tenemos otras formas de tratar de pasar este mal momento, pero nosotros entendemos que ellos tienen la responsabilidad y la posibilidad de hacerlo. Confiamos plenamente en que el mal momento que están pasando, lo que sienten ellos, lo van a traducir en la demostración de que ellos tienen las herramientas para dar vuelta a la situación. Y eso es lo que nos anima a nosotros a tener esperanza que este momento lo vamos a pasar. De cualquier manera, como decía antes, esta comisión directiva ha tomado medidas importantes, ha tomado decisiones en momentos durísimos y la va a seguir tomando. Es una comisión directiva que, aunque muchos lo tengan como un cliché, escucha a la gente, convive con la gente, somos muy hinchas de Neubel, estamos en el club permanentemente, nuestros amigos, nuestros familiares son hinchas de Neubel y todos entendemos el momento. Entonces creo que eso es muy importante para que la gente y los hinchas entiendan que estamos como todos, que sentimos lo que sienten todos y, por suerte, a lo mejor no es la medida de herramienta que tienen jugadores y el cuerpo técnico, pero también tenemos una posibilidad de también tratar de dar vuelta a la situación y esta posibilidad la vamos a utilizar. Con respecto a los incidentes del domingo a la noche en el club, ¿qué fue lo que falla? Con un dispositivo de club cerrado, falla por cerrar el club, falla la seguridad policial, si hay cámaras, ¿qué piensan? ¿Cómo está la situación respecto de dónde ingresa la gente que rompe los vehículos de sus compañeros de comisión? No, esto es una historia nueva, lamentablemente, en Neubel y en esa zona. La verdad que uno siente un profundo dolor porque estas cosas ocurran y evidentemente en algún lugar falló la parte de seguridad, falló la parte de vigilancia policial porque nosotros teníamos absolutamente comprometido desde el Ministerio de Seguridad de la provincia que el estadio iba a estar totalmente cubierto, mucho más en el caso de que como ocurrió tuviéramos la derrota que tuvimos. Así que, obviamente que nosotros lo estamos haciendo y vamos a ir a teléfono con estas reclamaciones porque ya ni siquiera dependen de nuestra buena voluntad. Dejamos con la promesa formal de que el estadio iba a estar cubierto. Esto desde el Ministerio de Seguridad de la provincia. Con respecto a lo que pasó en la puerta de casa, quedó totalmente claro que nosotros no nos escondíamos, la gente reclamaba tocando timbre que yo saliera y yo no era que no saliera sino que no estaba. Nosotros habíamos ido a acompañar al cuerpo técnico y a los jugadores hasta la concentración para que a partir de ahí se desconcentraran. Y bueno, cuando llegué tuvimos la suerte, mejor, de que hubiera llegado también con Jorge, con el 10 de Tazca y bajamos. Y si bien en el momento la cosa fue dura y creo que la gente entiende, la gente aceptó la charla que tuvimos y creo que ninguno se fue desconforme y descontento. Creo que en ese momento sintieron al lado nuestro el dolor que significaba haber perdido en el partido de clase. Estamos en vivo para Canal 3. Con respecto a los daños que han sufrido los autos, como esto sucedió dentro del estadio, del predio, la pregunta es si las cámaras de videovigilación estaban funcionando, si pudieron verlas a las imágenes y si las cámaras pudieron registrarlo. Yo creo que las cámaras en ese momento no estaban en funcionamiento porque estaban justamente dependiendo del Ministerio de Seguridad. No obstante, en esto somos totalmente conscientes que el club es el responsable directo, por lo menos frente a nuestros compañeros de comisión directiva, y desde el primer minuto tuvieron no solamente nuestro acompañamiento, sino el compromiso formal de que nosotros íbamos a afrontar los costos que tuvieran, por el vandalismo este, de gente que con toda franqueza uno tiene que pensar que aprovecha estos momentos para tirar adelante una violencia que la vive toda la sociedad de Rosario, pero se, fundamentalmente, se plasma cuando ocurre una cosa por otra. Hola, Guillermo Jorge. Antes de la llegada del Tata estaban en riesgo real de perder la categoría, había protestas de los hinchas y demás. Hicieron grandes campañas, salieron campeones. Yo les pregunto si creen que tres partidos, si bien son muy dolorosos perderlos con el tema del Clásico, ¿puede hacer empañar todo el laburo que se hizo en New World, digo, en los resultados con estos jugadores? Y si este momento lo comparan con ese donde por ahí había críticas hacia ustedes, la gente iba después de los partidos a criticarlos cuando había riesgo de perder la categoría, lo digo porque ahora van primero en el promedio. No, creo que es una buena pregunta. Lamentablemente creo que el día domingo nosotros mismos nos olvidamos por el dolor que teníamos de todo lo bueno que se hace, de las inauguraciones, de la cancha de hockey, y respecto de, ya puntualmente me acuerdo ahora de la cancha de hockey, porque creo que lo que nos marcó a todos el día de la inauguración fue que la Comisión Directiva de New World recibió el agradecimiento público de la gente de hockey porque saben lo que nos costó llegar a poder tener la cancha de hockey de sintético. Pero creemos y nos pregunto la atención porque era el único recuerdo de una felicitación real que hubiera para la Comisión Directiva. Pero esto es un club de fútbol, lamentablemente se maneja con resultados y creo que a nadie le preocupan los dos resultados anteriores. Creo que todos quedamos muy dolidos y tenemos que asumir hoy el compromiso como Comisión Directiva de que esto no puede volver a ocurrir porque es dolorosísimo el tema del Clásico y creo que nos marca a todos, a los hinchas, a los jugadores, a cuerpo técnico y a nosotros. Y una consulta más con respecto al entrenador, dijeron que es partido a partido, si eso digamos nos da incertidumbre un poco en relación a que si por ahí pierde... No, 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 no dije que fuera partido a partido. Lo digo claro, el técnico tiene toda nuestra confianza y va a desarrollar su trabajo con absoluta tranquilidad y con todo nuestro respaldo. Esto es lo que le venimos afirmando desde el mismo momento en que se perdió el partido. Pero evidentemente sabemos que los resultados manejan la cosa y evidentemente también sabemos que los fusibles son siempre los mismos. Entonces, nuestra idea, nuestro proyecto puede estar todo basado en que esto sea rayo 2015, como decían los 100, ojalá que así lo sea, pero bueno, tampoco podemos comprometernos a que esto sea eterno, porque no depende solamente de la voluntad nuestra, depende también de la voluntad del cuerpo técnico, depende de la gente, depende de los jugadores y esto es lo que uno lamentablemente, entre comillas, tiene que manejar en algunos momentos cruciales como este. Te consulto, hablaron de que el sábado es una posibilidad mejorable como para levantar la situación. ¿Con qué clima piensan encontrarse en el colosón? Creo que no va a ser bueno, creo que el colosón va a ser el sábado un lugar de demostración del dolor que siente la gente. Yo lo único que ruego, y en esto aprovecho también para condenar lo de los dos muertos que hubo en el clásico, ojalá que se termine el tema violento. El tema violencia es algo que nos está marcando, nos está poniendo un sello como ciudad, en Buenos Aires, en cualquier parte del país, ya se habla a las claras de que el clásico rosarino, y de que Rosario es la ciudad peligrosa, y evidentemente el hecho de actos violentos continuos como los que venimos sufriendo, son los que arman eso, los que arman, y los que de alguna manera alimentan a toda esa cuestión. Nosotros vamos a estar, porque vamos a apoyar, como siempre apoyamos, al cuerpo técnico y a los jugadores, y lo único que pedimos es que la gente se exprese, como se expresó siempre, pero que lo haga sin actos violentos. Es la única aspiración real que tenemos. Gracias.